Hola, estamos en el cuarto de Katie y me va a maquillar y yo no me sé maquillar o no me gusta, porque pienso que si lo practicara quizás ya hubiera aprendido, pero no me gusta maquillarme. Entonces, ¿recuerda que cuando me casé? ¿Qué hace? ¿Tres años? ¿Cuatro años que me casé? Ah, Katie me maquilló ese día y ahora me va a maquillar de nuevo, solo ocasiones especiales me maquilló. Y ahora es una ocasión muy especial porque viene una youtuber a mi casa. Ella hizo un sorteo y yo gané, yo fui la ganadora, so ella va a venir a mi casa. Entonces, por eso estamos emocionadas y muy felices y mi gente todavía sigo mala de mi garganta. Así que por eso hago mucho esfuerzo para hablar. Pero, estamos contentas, muy contentas, porque va a venir, se llama Isa. Las que no están con ella, les recomiendo que se suscriban a su canal. El canal se llama Isa Home. Isa Home, ¿verdad? Vamos. Eso sí, se lo recomiendo mucho. Bueno, abajo les voy a dejar en la cajita de descripción, les voy a dejar el link para que vayan y se suscriban. Se las recomiendo, por favor, por favor. Y entonces, ¡vamos a empezar! Para este video no voy a hablar tanto de lo que estoy haciendo, solo lo voy a hacer bien rapidito. Y si ustedes quieren saber cómo yo hago este make-up o cualquier make-up, yo puedo ir otra vez y pueden ir a mi canal y puedo decirles todas las cosas que hago con, ¿cómo dices? ¿Details? Con detalles. Con detalles y qué producto y todo eso. Entonces, esto es antes. Ya con máscara. Así que hice la foundation, hice sus ojos, hice un poco de eyeliner y metí una combinación de oro, blanco, un poco de brown y un poco de negro en la crece. Y hice un poco de simple lipstick y eso es todo. Y, sí, ese es el final look. Y estamos listos. Estamos listos para esperar a Isa. Estamos bien emocionadas y bien felices porque viene ella para la casa. La verdad que la conocí acá. Yo me suscribí a su canal y luego yo la invité a mi canal. Y empezamos a hablarnos o a textear y la verdad que se ha convertido en una bonita amistad. Nos hemos hecho muy amigas. Es una lindísima persona, muy linda persona. Y yo me he encarriñado mucho con ella, la verdad que sí. Y, sí, luego les platico cómo va todo y cómo ha salido todo. Y ya me texteó, ahorita que estábamos maquillándome, me texteó que ya viene para acá. Que, pero vive como a una hora de donde yo vivo. Y, sí, como a una hora. O unos cuarenta minutos. Depende del tráfico. Entonces, ya estamos listos esperando a Isa. Me hice el pelo también. Y me levanté bien temprano hoy. La verdad que sí, me levanté bien, bien, bien temprano. Y, sí, miren, chicas, me hice el pelo. Me lo corté poquito. Y así quedó. Y aquí está Vicky. Aquí está Vicky. Todavía tengo las sillas subidas porque limpio poquito. Diles hola. Hola. Vicky, diles hola. 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 Besito. Besito. Vicky, besito. Hola. Besito. Besito. No es besito. Hola. Hola. Y, sí, chicas. Como les dije, estamos bien contentos. Bien contentos. Y felices este día. Por, ya saben por qué. Y siempre les agradezco a las que están recién que llegaron, a las nuevas, a las que ya están. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se los agradezco mucho. Se los agradezco mucho. Yo sé que han llegado nuevas ahora, de la noche hasta acá. Les doy la bienvenida. Y también, si alguna persona por primera vez está viendo este video, le invito a que se suscriba, a que le den like, a que esté con nosotros, para que esta familia siga creciendo y podamos cada día vernos. Yo, a mí me encanta cuando comentan, me gusta leer lo que dicen, no me pierdo ni un solo comentario, ni uno solo. Siempre los estoy checando todos y me pongo bien feliz cuando comentan, muy feliz. Y, entonces, eso era todo por ahorita. Nos vemos al ratito. Nos vamos a volver a conectar hasta que ya esté Isa aquí en la casa. Bueno, amigos, los queremos mucho. Nos vemos al ratito. Bienvenido, mucho gusto. Estamos aquí. Ya llegó Isa. Hola. Salud. Con un poquito de frío, pero. Pero llegaron. Y este es su hijo y Kevin, muy emocionado también. Hola. ¿Verdad? Sí. Sí, estamos felices. Isa trajo tantas cosas. Y nos trajo. Oh, qué rico. Muchísimo, que ya vamos a probar. Y estamos muy emocionados. We are so happy because Luis is coming too, right? We are so happy for you, I hear. Yeah. Pero, no. A long time ago, you went to Alabama. It's more like Italian pasta and stuff like that. And then I have, you know, I happen to... I guess albergue. You guess albergue? Oh. You're an albergue. Bueno. Bueno, vamos por ahí entonces. You ready? Vamos a comer. Kevin, you ready? Sí, mami. Ok. Aquí está Katie. Con Toby. Y ahí están regalos que trajo Isa también. Aparte de lo que me gané. ¿Dónde lo pusimos? ¿Ahí está? No. Por allá está o no? Oh, sí, ahí está. Está bajo del árbol. Ah, pero tienes que ponerlo en la línea. Sí. ¿No tienes escondido? Sí. Como él vino y lo entró por acá. Ahí está lo que me gané, mujeres. Y aparte de esto, me trajo más regalos, Dios mío. Y esto es lo que me gané. Vean. Y gracias a este sorteo, pude tener el privilegio de conocerla, a ella y a su hijo. Y estoy muy feliz, muy feliz. No lo puedo creer. We are a YouTuber a heart. La dominicana gordita. La dominicana más bella. Ajá. Claro que sí. Dulce y muy, muy linda. El amor que tengo para darle, tengo mucho, mucho para darle a ustedes. Que Dios me lo bendiga a todos y que Dios bendiga a este hogar. Amén. Y a toda la familia de Melisa y a todos los que lo siguen también. Espero que se suscriban más. Ya veo que el canal sigue subiendo. Apóyenla. Es una buena familia y que Dios la siga bendiciendo. Miren qué bella hija tiene también, el canal de Katie también. Que la sigan también a ella. Eso no lo pueden ver. Yo voy a mostrar cómo envuelve los cubiertos porque eso lo hace en el restaurante donde trabaja. Y el aire, eso no lo puede ver. El aire que vaeda. Me poquito más con la habitoria. Aquí voy a decorarlo. Lo siento. La comida está y ya está podido. Ya vamos. El plato. Ka Nothing está wrando un trim Alfredo. Y pizza también como caben, lo mismo, lo mismo, lo estamos disfrutando bastante, la verdad que sí, mucho, 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 estamos bien felices, también está bisita, y Luis también está comiendo, ¿qué? Un chicken parmesan, un chicken parmesan, parmesan, todo está bien rico. Provechito para todos. Hola, buenas noches. Ya estamos aquí para despedirnos y contarles que fue un día muy bonito, muy bonito. Como ya sabrán, las que ya vieron el principio del video, tuve una visita, una youtuber vino a mi casa porque ella hizo una rifa y yo la gané. Entonces, ella vino a mi casa, pasamos toda la tarde junta, ella y su niño y también yo con los míos, y fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita. Una bendición conocerla, la verdad. Y me siento muy feliz, muy agradecida por haberla conocido. La verdad que es una bendición haberla conocido. Y sí, mi gente, contarles y compartirles que estuve muy contenta este día. Y desearles a todos que descansen, que pasen unas buenas noches. Hay que disfrutar cada día, cada instante, como si es el último. Y hay que dar mucho amor, hay que agradecer lo que tenemos, lo mucho o lo poquito que tenemos. Hay que agradecerlo, siempre ser positivos y amar mucho a nuestros seres queridos, a los que tenemos cerca, a nuestros hijos. Decirles cada instante que los amamos, cada vez que nos vamos a dormir, decirles buenas noches, que los amamos. Y enseñarles también a ellos que lo hagan con uno, porque pienso que eso es algo muy bonito. Y entonces, eso era todo por ahora. Y compartirles mi felicidad, compartirla con todos ustedes. Y si por primera vez estás viendo este video y no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, que le des like. Porque queremos que esta familia siga creciendo como lo está haciendo. Y muy agradecida con todos los que ya están. Muy agradecida. Les mando muchas bendiciones. Que Dios me los cuide, me los proteja. Y nos vemos mañana. Bye, bye. Nos vemos mañana. Ya falta poquito para la Navidad. Muy poquito para la Navidad. Para hacer tamales. Yo qué sé, cuántas cosas que se hacen ese día. Yo trataré de hacer tamales. A ver cómo me quedan. Por primera vez voy a tratar de hacer tamales mexicanos para mi esposo. Bueno, cuídense. Que descansen. Pasen buenas noches. Bendiciones a todos. Nos vemos. Bye, bye.